Música 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 Que nos gustó a todos por... Esos paisajes en el mar, un barco... Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto... No pasa nada Vale, este es el barco, creo que ya... Yo creo que ya... Seguro que estaba aquí... Seguro que de quien estaba aquí... Bueno, pues aquí tenemos una caja... Música 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 Música